Ya no puedo seguir amándote, ya no hay cariño, ya no hay amor, ya no hay deseo entre los dos. Dime tú, que gata yo con tu amor, me gata yo nada, solo perdí en el amor. Dime tú, que gata yo nada, solo perdí en el amor. Dime tú, que gata yo nada, solo perdí en el amor. Dime tú, que gata yo nada, solo perdí en el amor. Dime tú, que gata yo nada, solo perdí en el amor. Dime tú. Dime tú. Dime tú.